La Marisa, que lo pedía, estuvimos hoy en un encuentro que organizó la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva con la gente de Concebir, que es una organización de pacientes, una entidad sin fines de lucro, que asesora a todos los que están en la búsqueda de un niño y que tienen alguna dificultad para la concepción. Bueno, esto lleva también a preservar, que es un poco el tema del comunicado de hoy, del encuentro de hoy y de la charla que tuvimos con los doctores, la necesidad de explicarles, sobre todo a las mujeres en este caso, que uno puede desear postergar su maternidad, pero la verdad que, porque todo va cambiando, evoluciona la parte laboral, las profesiones, el trabajo, etcétera, pero el cuerpito humano sigue siendo el mismo de siempre, y la edad de fertilidad se termina en la misma edad de siempre. Y ese es el punto, y eso es lo que estuvimos charlando. La gente del laboratorio Merck fue, que colaboró también con esta reunión que tuvimos, que compartimos en el día de hoy, así que es un buen momento para escuchar a los que saben, ahí le estuvimos preguntando a los especialistas, el doctor Agustín Pascualini, matrícula nacional 102.009, que es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, y la doctora Leticia Solari, matrícula provincial 14.033, que es tesorera de la entidad de SAMER, Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. Los doctores nos responden. Bueno, como siempre que estamos en estas reuniones que propone concebir, como Asociación Civil y SAMER, la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, nos encontramos con los especialistas y para tratar estos temas vinculados a la criopreservación. Estamos con el doctor Agustín Pascualini y la doctora Leticia Solari de SAMER. Bueno, siempre el motivo de la convocatoria fundamental es la concientización a propósito de inducir a las pacientes a que se acerquen a conservar sus óvulos a tiempo, ¿no? Doctor Pascualini. Hola, buenas. Sí, la verdad que siempre nos tomamos el tiempo en el mes de junio para concientizar y tratar de llegar a todas las pacientes y a toda la comunidad, porque siempre a veces se va transmitiendo de boca en boca esta información respecto de lo que es el cuidado de la fertilidad, tanto sea porque uno esté buscando el embarazo o como porque uno todavía ni lo pensó, pero sí quizás despertar eso que es de la necesidad de la consulta para recibir información respecto de qué manera uno puede intentar recibir esa información para cuidar su fertilidad y a futuro cuando uno desee buscar embarazo, si es que en algún momento uno lo desea, no llegue tarde y uno haya tenido las opciones de pensarlo antes. Las edades, siempre pensamos, ¿cuándo hay que decirle a la mujer? Si tenés pensado postergar la decisión de embarazarte, ¿cuál es la edad límite, Leticia? Bueno, en realidad creemos que lo más importante es asesorarlos a partir de los 30 años, si es que todavía no hay una decisión de embarazo tomada, de que sepan cuáles son sus alternativas de criopreservación o de preservar su fertilidad y que esto ocurra antes de los 35 años, idealmente, que es cuando a partir de esa edad empezamos a perder calidad en los óvulos. Digamos, esa sería la edad ideal. En realidad hasta los 40 habitualmente uno criopreserva, es más, la mayoría de las mujeres están consultando y están criopreservando 37, 38 años, que es un poco tarde, no es lo ideal, pero es lo más habitual que vemos hoy en día en nuestro medio. Hoy, en esta reunión, aparte de los temas sociales que pueden darse por la postergación de la decisión de embarazarse, están los temas médicos. Habitualmente se mencionan los oncológicos, pero hay otros. Así es, siempre está bueno, ante cualquier sospecha de cualquier enfermedad ginecológica, consultar con el médico, porque muchas veces algunas enfermedades que ni siquiera a veces tenemos en el radar de que puedan afectar la reserva ovárica, lo pueden hacer. Lo más conocido de las enfermedades crónicas en general es la endometriosis. También hay una demora en el diagnóstico de la endometriosis, entonces está bueno investigar respecto del dolor menstrual y en todas sus facetas, el dolor cíclico en la mujer, como otras enfermedades autoinmunes o inmunológicas que pueden también, por la enfermedad en sí misma o por tratamientos que uno reciba, afectar la reserva ovárica. Y arrancamos junio, que es el mes internacional de la fertilidad. Esto internacionalmente, mundialmente ocurre esto. Claro, este mes eligió como para justamente concientizar sobre la importancia de la preservación de nuestra fertilidad. Hoy contamos con estas estrategias tecnológicas que hace ya varios años que se han desarrollado, pero también es importante hablar de los hábitos que tienen que ver con la preservación o la conservación de nuestra fertilidad. Los hábitos saludables, el manejo de las enfermedades crónicas, del estrés, de la alimentación, de la actividad física, de evitar el uso del tabaco, de drogas, que hoy sabemos que todo eso también va a ser parte de preservar la fertilidad. Bueno, y una última inquietud respecto, siempre pregunta la gente cuando hacemos este tipo de notas por los temas de cobertura, yo sé que, bueno, no son ustedes los médicos encargados de esto, pero digamos, existe una ley que cubre todas estas necesidades. Bueno, la ley sí habla de lo que es la preservación oncológica, que es en aquellas mujeres que van a recibir tratamientos de quimioterapia que muchas de ellas van a afectar la reserva ovárica. Quizás la ley en ese sentido quedó un poco vieja, porque hoy sabemos que otras enfermedades afectan la reserva ovárica y no están contempladas en lo que es el texto de la ley, ¿no? O sea, que quizás hay algunas cuestiones en donde uno sugeriría preservar la fertilidad a mujeres hoy en día que no están englobadas en la ley, pero quizás es por una cuestión también del paso del tiempo y que todas estas cosas año tras año van actualizándose y van surgiendo nuevas indicaciones. Muy bien, el doctor Pascualini, la doctora Solari, como mensaje final, Leticia, ¿qué le podríamos decir a las mujeres que estén escuchando? Bueno, el mensaje es buscar información, buscar asesoramiento, nada, para ellas, para sus amigos, sus conocidos, sus familiares, saber que una consulta a tiempo con su ginecólogo de cabecera, con un especialista en reproducción, nos puede dar la información necesaria para poder decidir con autonomía sobre nuestro futuro reproductivo y creo que eso es lo más importante. Gracias a los dos, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien, ahí ya estábamos charlando con los doctores Agustín Pascualini y Leticia Solari, de SAMER, Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, en el encuentro que tuvimos esta mañana, a propósito del mes de junio que comienza mañana, que es el mes dedicado a los temas de fertilidad.